El kiosco morisco de Santa María la Ribera fue construido en 1884 por instrucción del presidente Porfirio Díaz para que México participara por primera vez en una exposición en la ciudad de Nueva Orleans. El presidente a recibir la invitación pensó que era buen momento para que México mostrara todo su potencial, o sea, todo lo que tenía, que ya era un país desarrollado y toda esa cosa, y entonces pensó en hacer un pabellón ostentoso y muy bonito, para el cual convocó un pequeño grupo de los mejores arquitectos de la época que presentarán un proyecto, y este proyecto lo presenta el ingeniero y arquitecto José Ramón Ibarrola. Para trasladar todo lo que México iba a mostrar en Estados Unidos, se utilizaron 27 furgones de ferrocarril. En el tren viaja también el presidente Porfirio Díaz con su esposa Carmelita, y entonces el recorrido es muy peculiar, según las crónicas de los periódicos, porque en cada pueblo que se paraba el tren la gente salía a recibirlo. El héroe era el 5 de mayo. Durante la exposición, el pabellón causó tal admiración que el de México fue declarado el mejor de la muestra. En 1886 llega por primera vez el kiosco a México, pero debido a que nunca se vio construirlo, corre la versión de que lo regalaron de Europa a un jaque árabe. Deciden instalarlo en la plaza del Baratillo, el que estaba a un lado del Zócalo, pero resulta que el mercadito tiene un adeudo con el municipio, y entonces no lo instalan, lo guardan, lo almacenan, hasta 1896, que es cuando deciden instalarlo en la Alameda Central. Entonces ahí se está en la Alameda Central, y ahí dura hasta 1909, bueno, pero desde antes se planea hacer el, cuando se hace el centenario, cuando se planea hacer el centenario, entonces se planea hacer el Hemiciclo a Juárez, y entonces se desarma el kiosco y se traslada a Santa María. Por su parte, el cronista Alfonso Hernández recordó que al comenzar a crecer la ciudad, se hace una separación de clases sociales, y se empiezan a edificar los teatros, sin embargo, la gente de barrio y vecindades venía de la provincia, y eso le dio vida a otros kioscos, como el de Jardín de Hidalgo en Coyoacán. Hay un kiosco que se perdió en la Plaza del Carmen, en la Plaza del Carmen hubo un kiosco donde, como lo señala Porfirio, ahí no iba la sinfónica, iba en grupos musicales de la Escuela de Invidentes, con cantantes, hombres y mujeres, a nivel de barítonos, de contraaltos, y era un deleite impresionante, porque el kiosco era de mucho menor tamaño. Pero los kioscos, como el que refieres, el de Coyoacán, este que desapareció de la Plaza del Carmen, son como muchos monumentos muy cotizados por políticos. Ambos cronistas coincidieron en que los pocos kioscos que quedan son testigos de un pasado que fue maravilloso para otras generaciones, pero que los jóvenes de hoy no van a poder disfrutar. Los pocos kioscos que quedan, pues ahora sirven para danzonear, para escuelas de ritmos, que la cumbia, que el rock and roll, pero ya no tienen aquel tinte de esa cultura sinfónica que es un pasto para el espíritu. Se fue perdiendo en la medida que muchos gobernantes le dan más importancia a la fayuca cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!